¡Es lo que el mauro! ¡Es la votación de la semana pasada! ¡La alternativa a la madre fue! ¡Ya! Hola Este es el blog de Mauro, o sea, Fashion Fever ¡Es of course! ¿Quieren ver mi video? O sea, what's up coolie Bueno, ¿quieren que a mi cuando chicos me violaron? O sea, off-score todo el rato ¿Vamos a ver mi video cuando me atropellan? ¡Dale! No, 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 no Atropellan, señor O sea, Fashion Fever ¡Of course! ¡Costa, hueso, conchito! ¡Ya! ¡Me vuelve mi pelo! ¿Qué debe hacer el mauro? Envía la alternativa a si quieres que el mauro lo siga atropellando el sillón o envía la alternativa a si es que no quieres que siga atropellándolo Esta historia la construyo ¡Ya!